Un estudio publicado en The Lancet Ankaal Allayi muestra los efectos devastadores de consumir esta sustancia en todo el mundo. Uno de los hechos comprobados por la ciencia es que el consumo de alcohol puede provocar cáncer. Y ahora un estudio publicado en The Lancet Ankaal Allayi cuantificó que para 2020, el consumo de esta sustancia era responsable de 740.000 cánceres en todo el mundo. La investigación muestra diferencias por región o género. Así, 3 de cada 4 hombres se ven afectados por el cáncer, siendo las zonas más afectadas el Lejano Oriente o Europa Central y Oriental. En nuestro país, el 4,4% de estas enfermedades están relacionadas con el alcohol, un total de unos 11.600.